No lo podés creer, tanta locura ahí junta. Disculpá, no va a ser real esto. Si no te despertaste, te despertamos. No, es imponente, imponente. Todos los días así, muy bien. Qué disparate. Por suerte tenemos a Jocas que baja un poco la intensidad, ¿no? O sea, en fin. Arrancó maquillaje ya. Sí, los vi en maquillaje a todos, encendidos. Bueno, qué lindo tenerte María Noel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contenta, se viene un estreno además de una hora que a vos te fascina. Divino, sí. Bueno, mañana ya. Mañana ya. Mañana, del 10 al 20 de marzo en el Auditorio Nacional. Esta obra Giselle, que para mí significa mucho porque tengo como mucha historia. La primera vez que volví a bailar al Auditorio bajo la dirección de Julio Boca. Este fue el primer ballet que se estrenó en el Auditorio Nuevo. Entonces significa mucho. Y además la coreografía es de Sara Nieto, esta otra uruguaya que también nos ha representado y que ha sido un placer estar trabajando de la mano de ella durante estas semanas pasadas. Así que, nada, muy expectantes. Ahora llega el momento que ya los bailarines quieren estar... Estrenar. Estrenar, que se suba el telón, sentir esa energía del público. Tú hablabas en otras notas que decías que Giselle no solo va... No es un ballet no solo físico, sino también emocional, ¿no? Muy, muy. Tiene mucha interpretación. Mucho de interpretación. Es una historia, obviamente, es un drama. Entonces tiene como toda esa carga emocional. El papel principal, la Giselle, es un papel que pasa por muchos estados. Entonces para cualquier bailarina interpretarlo es muy especial. Y nada, está mal que yo lo diga, pero la compañía se ve divina. Se está trabajando muy bien. Y bueno, nada, estoy como muy entusiasmada de poder compartir todo esto con él. María, ¿y cómo fue vivir todo este proceso del otro lado? También, bueno, un desafío. El año pasado, que fue mi primer año en este nuevo rol, que nos tocó vivir durante esta segunda ola de pandemia también, lo que significó entrar a ese lugar que tanto conocía, pero con una dinámica totalmente diferente. Hubo meses trabajando desde la virtualidad, que para nosotros también, para un bailarín, pensar en mantenerse en forma atrás de una computadora, desde su casa, no fue nada fácil. No, todos teniendo el mismo medio para hacerlo. Total, totalmente. Todos los espacios diferentes. También el tratar de motivar, ¿no? De seguir motivando. Nos pasó a todos, cada uno en su ámbito, pero realmente algo que creíamos que era imposible, se llevó a cabo y se terminó el año de muy buena manera también, con un cascanueces totalmente agotado, entradas agotadas de antemano. Y bueno, y ahora lo que hablábamos con Lucía hoy temprano, el comenzar el año con cierta normalidad, ¿no? Y con mucha intensidad, porque yo creo que también la gente está esperando que algo pase. Entonces la intensidad de estas primeras semanas y de estos primeros meses... Sí, total. Yo siento que estoy en octubre. Tal cual. Tal cual. ¿De este nuevo lugar que tenés, te ha pasado de extrañar bailar, de subirte al escenario? No. 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 ¿Pensaste que te iba a pasar? No extraño nada bailar. Creo que hice todo lo que tenía que hacer arriba del escenario. Lo que sí extraño muchas veces es como esa camaradería y lo que pasa en el detrás de escena. Que ahora no me puedo involucrar tanto, o que bueno, que estoy en otro lugar y es lindo darle su espacio a los bailarines y mi relación es otra también. Eso ha cambiado. Quizás eso ha sido lo más difícil de haber estado hombro con hombro y ahora estar al frente y gritarles estirando los pies, filas. Y eso ha sido como un aprendizaje. Estoy segura que va a seguir siendo desafiante. ¿Te cuesta eso, ponerte como en ese lugar? Y lo que pasa es que tengo como muy claro lo que quiero ver arriba del escenario. Creo que hay talento y hay potencial para que las cosas se hagan de una forma excelente. O sea que sos riguroso. Entonces cuando estoy ahí, sí, sí, sí. Puedo llegar a ser dura también, ¿no? Siempre dentro del respeto y del amor y la verdad tengo... Y de un par lo mejor en el otro. Sí, sí. Y tengo como... Les tengo mucho cariño. Con muchos de ellos he compartido mucha cosa. Entonces hay como mucho respeto, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es estar ahí al frente y tener esa gran responsabilidad de que ellos se suban al escenario y den todo, que siempre lo dan, y dejar para otros momentos esa relación más de amistad o de compañerismo. Ahora que hay aperturas de fronteras, ¿se está manejando la posibilidad de giras internacionales? Se está manejando desde el año pasado también. Hay mucha incertidumbre. Ahora también es un momento que todo el mundo se está viendo como muy revolucionado con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Entonces, nada, está siempre todo prendido con alfileres. Cuando no es la pandemia, ahora salta todo esto. Entonces, siempre los contactos están. Lo que pasa es que la incertidumbre sigue siendo grande también. Claro, paso a paso. Paso a paso y se van viendo, se van definiendo cosas. Algunas se concretan y después se caen. Entonces estamos viendo un poco de todo. Es una temporada que tenemos muchas cosas acá en Montevideo, que la gira nacional también es un hecho. Miras que siempre son exitosísimas. Muy, muy. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer 11 ciudades de los 19 departamentos, que no fue poca cosa en un año de pandemia también, que se pudiera llegar y que se pudiera ofrecer un espectáculo de la misma calidad que la gente ve acá en Montevideo, en el auditorio, fue muy importante para nosotros. Los bailarines también tenían ganas de salir. Y cuando se chocan contra la infraestructura que quizás tienen otros departamentos, que puede no ser la del Auditorio Nacional del Sodre, ¿cómo es esa vinculación? Se hace mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo porque es pasar a bailar en espacios muy reducidos, sobre todo en la parte técnica, mucha diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados al auditorio. Pero junto con nosotros va un equipo técnico de primer nivel, que son los mismos que ponen el espectáculo en acción acá en Montevideo. Muchas veces se hacen milagros y otras veces se saben arreglar con lo que hay en cada lugar. Para eso es democratizar. Totalmente. Y hay lugares divinos en el interior también que muchísimas veces necesitan mucho cuidado y mucho mantenimiento. También vuelvo un poco a lo mismo, estoy siendo como muy reiterativa, pero la pandemia dejó secuelas en todos lados. Fueron dos años de teatros cerrados de poco mantenimiento. Entonces, generalmente lo que el Sodre hace es hacer un relevo de todos los lugares a los que el Sodre visita, a los que el Sodre va. Y de ahí se sacan conclusiones para saber bien los lugares que están adecuados y de acuerdo a eso, qué ballets o qué producciones o qué repertorio podrás llevar. Claro. ¿Cómo es tu día? Mira, ¿extrañas bailar? Imagino que obviamente no estás entrenando de la misma forma, pero ¿cuáles son esas cosas también que decís esto no lo voy a dejar de hacer nunca? Comer. Que se me nota. Mi día es como un poco una locura. Yo creo que funciona mejor bajo presión y cuantas más cosas tengo, no sé, más cosas llevo a cabo. Entro al teatro más o menos a las 8 de la mañana. Las clases por lo general son a las 9. A veces doy clase, pocas veces, porque aprovecho la mañana como estar más en la oficina y hacer cosas de oficina. Me gusta mucho estar en el salón y ensayar a la gente. En este ballet principalmente estuve como muy involucrada. Nada. No extraño bailar, no extraño esa clase de todos los días. Creo que mi cuerpo también necesitaba un parate después de tantos años y aproveché estos dos años para realmente no hacer nada. No me pude enganchar a ninguna actividad física por Zoom. Soy cero Zoom. A mí tenés que estar al lado como diciéndome lo que tengo que hacer. Y me costó mucho sí encontrar como espacios para mí que me prometí este año dármelos, ¿no? Entrenar por fuera, ir al gimnasio, tomar alguna clase de algo. No sé, el año pasado hice unas clases de crochet porque me gusta y porque me hace poner la cabeza en otra cosa. Este año quiero hacer lo mismo, pintura. No sé, algo que me desenchufe. Soy muy casera. Me gusta mucho estar en mi casa también. Y nada, disfruto de estar tirada en el sofá. Claro, también. Una paz y esa tranquilidad que no tuviste durante toda la vida. Sí. Y lo que me pasa mucho también es que después del horario de trabajo siempre hay algún compromiso, alguna cosa en el que tengo que estar. Entonces salgo de mi casa a las 7 y no vuelvo hasta las 9 de la noche de repente a veces, ¿no? Lo que pasa es que debe ir también de la mano con lo que fue tu carrera de bailarina en cuanto a todas las exigencias que seguramente tenías desde la alimentación hasta la disciplina, pasando por un montón de cosas. Sí. Sí. Igual yo creí que después de dejar de bailar iba como a bajar tres o cuatro cambios y estar como más tranquila y en realidad mi vida se transformó en otra cosa, ¿no? También lo que viene por fuera que es God y lo que hago en el canal y trabajar con algunas marcas y entonces es mucho trabajo. Yo soy un poco workaholic y me gusta. Pero eso es tu personalidad más allá de la conexión. Sí, sí. Pero reconozco que hay momentos que tendría que frenar un poco más y estoy tratando también, ¿no? Que mis prioridades cambien de a poquito. Cambien, de a poquito. Volviendo a la hora, Giselle, ¿el ballet va a ir acompañado de la orquesta? También, también, que eso es como siempre digo lo mismo, es la frutilla de la torta para el bailarín bailar con orquesta. Bueno, esta vez la Osodre, nada más ni nada menos, que dirigida por Martín García, que es el actual director de la Filarmónica de Montevideo. Que es un amigo de la casa también y que ha trabajado de una forma muy, muy linda con los maestros de la orquesta. También, lo tengo que decir como públicamente, todo mi agradecimiento porque han hecho un gran trabajo. Siempre hablo del trabajo en equipo que se hace en el auditorio. Uno de mis grandes proyectos dentro del ballet es que el ballet pueda bailar con orquesta. y bueno, este año tenemos todas las producciones en conjunto. Y también, yo siento que si bien es un espectáculo del BNS o es el ballet nacional que está presentando esta obra, el 50% es la orquesta, tener la orquesta ahí. Para el público es diferente, para el bailarín es diferente y para mí en este nuevo rol es como algo que se ha logrado que me hace muy feliz. Espero seguir por ese camino. Pero tenemos muy buena relación con Estefan Lano que es el director de Lausodre y nada, estamos como muy alineados entonces espero seguir trabajando de esa manera. Mañana entonces comienza el estreno. Mañana es el estreno, quedan unas poquitas entradas para mañana y después hay entradas para el resto de los días. Es la primera temporada del año, es mi primera programación este año, lo programé todo yo y mi equipo entonces estoy como muy orgullosa. Es a las 8 de la noche y los domingos a las 17. Nada, los estamos esperando porque realmente es una producción divina, el auditorio se ve divino y bueno, la invitación está abierta y ojalá que se llenen esas funciones que si bien hay un aforo, seguimos con el tema del aforo y que estamos esperando ansiosamente que eso cambie. Pero no ha aumentado en estas últimas semanas con todos los cambios en los protocolos. En estas últimas semanas no, todavía no o por lo menos a nosotros no nos toca ojalá que para la próxima sí pero bueno son todas hay que hablar de las noticias lindas y esto es una divina noticia que el ballet comienza el año con normalidad acompañado de la orquesta y con esta obra de la mana de Sara Nieto que no es poca cosa por favor sigan hablando de eso por semanas por favor bueno un placer como siempre te agradecemos siempre un gusto y te despedimos con un fuerte aplauso como mereces por supuesto y pasame no te olvides de pasarme el teléfono para duros así lo mandamos a Jocas a tomar alguna perfecto por interno siempre hay nada tomatelo con calma pará antes del film Jocas dijo en el arranca que sabías cosas que no sabías y si te ibas a animar a contar no sé qué habla él tira fruta le encanta tirar fruta él quiere audicionar claro tiene por ahí tiene por ahí muchas gracias un placer y bueno buen año para todos igualmente gracias nos vamos con el monte con el bombón